Llevo horas, esperando por ti, por ti, por ti. Y no te decides, dándote besitos por el güey y tú. No, no, y no te ganó. Yo solo deseo besar tu boca y acariciarte con ternura en noches oscuras. Y cuando tú quieras volver, pero Milo va, ¿quién te soba? Juanpa, maquinando, haciendo ser el rico. La meta es llevarte hasta el infinito y mis clases de sesología te las transmito pa' que desarrolle tus habilidades.